El Señor esté con usted, del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, hubo una boda en la Madre Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos a él fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tiene vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada uno, que servían para las purificaciones de los precios. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y cuando el encargado de la fiesta fumó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes no sabían, llamó al novio y llenaron. Todo el mundo siempre primero, el vino mejor. Y cuando los invitados llaman el vino bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galileo fue el primero de sus siglos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la oración inicial con la que empezamos esta celebración, utiliza una de las palabras claves que son así como el centro y el motivo de este momento. Dice primeramente, derrama, Señor, tu bendición abundante sobre estos hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos y decimos de una bendición abundante, de una bendición que se desparrama sin encargarme la palabra, de una bendición que viene de parte de Dios hacia la vida de ustedes, estamos manifestando la necesidad que el ser humano tiene de que esa presencia de Dios no sea limitada, de que esa presencia de Dios jamás se quede solamente en un momento, de que la presencia de Dios jamás, ahora sí que, se termine en una sola celebración. O simplemente, decir que la bendición de Dios venga a pesar de las dificultades que la vida matrimonial pueda presentar. Y con esa intención iniciamos esta celebración, agradecerle a Dios y pedirle su bendición sobre cada uno de ustedes, sobre la nueva familia que ustedes van a comenzar a crear, sobre la familia a la cual ustedes van a manifestar, a su propia familia, pero sobre todo ante el mundo, y decir, el matrimonio por la bendición de Dios es capaz de llegar a cualquier límite. El matrimonio por la bendición de Dios es capaz de vencer cualquier obstáculo. El matrimonio por la bendición de Dios es capaz de producir concretamente unos cuantos. Y sigue la misma oración, tu bendición abundante. Después, la siguiente expresión, y concederles que ante tu altar, sean y produzcan siempre frutos. Quizás los frutos que nosotros podemos entender en esa misma expresión son los hijos. Decirnos otra cosa que manifestar y decir, Señor, que los hijos que vienen de tu nombre, crezcan dentro de una familia, crezcan dentro de un hogar, pero ante todo y sobre todo, sean fruto del amor, que crezcan el amor entre los esposos. Pero continúa con una tercera palabra clave, y sobre todo firmísima en este momento, para que se mantengan fieles y firmes en el amor que se profece. Si yo les pregunto, válgame, están así como a repetición, ¿qué nos ha traído hasta este momento? ¿Cuál sería su respuesta? El amor. Simple y sencillamente, ¿o no? Si dicen, es que mis papás me trajeron, es que no me quedo de otra porque las amigas, etcétera. Eso no importa. Es decir, la primordial, lo esencial que se debe tener aquí al frente, es la realidad del amor. Un amor, me dirá San Pablo en la segunda lectura, escuchamos como esa bella distinción que realiza y dice, que ama, que perdona, que acepta, etcétera. Es decir, un amor que realmente crece dentro de la familia, dentro de los esposos, es capaz de vencer cualquier obstáculo. Dijo una vez alguien en cierta ocasión, es que el amor se me acabó. Simple y sencillamente, si el amor se me acabó, quiere decir que nunca existió. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el amor, decimos, lucha, se esfuerza, pone de su parte. El amor no se limita solamente porque hubo un problema y se vino abajo, no, no. Sino que el amor debe de ser siempre el fundamento que se debe de llevar a estar caminando. Dirá Tobías en la primera lectura, cuando hace referencia en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, voy a crear ahora al hombre y a la mujer para que se ayuden. Simplemente, ¿cómo el matrimonio está llamado eso? Ayudarse mutuamente. No solamente a que yo te pongo toda la carga y échale ganas, yo me la quito y la pongo a ti y a ver, no, no le haces, no. Sino decir, ¿para qué nos ayudemos? El matrimonio debe tener junto con el amor, la ayuda mutua y sobre todo la fidelidad en torno a adquirir la gracia que solamente viene de parte de nuestros hijos. Y por último, que ustedes tengan siempre en cuenta, en base a lo que hemos descrito, si puede sonar como así, si tiene el aspecto muy ordinario, cotidiano, tener en cuenta las sensibilidades. Entonces, primeramente, que como esposos aprendan a dialogar. ¿Qué es dialogar? Dialogar no es otra cosa que poner en común cuáles son nuestras diferencias, cuáles son de pronto estos puntos de choque, pero no para quedarnos en el pleito, sino para encontrar una solución. Simplemente, es muy triste, desgraciadamente, que cuando en el matrimonio nos quedamos solamente en los problemas. Es que tú me dijiste, es que tú me hablaste, es que tú, etc. Enojados, ¿qué barbaridades no podemos decir? Enojados, ¿cuántas ofensas no pueden surgir? Entonces, aprendan a dialogar, es decir, a poner esos puntos en común. Pero, ¿quién se van a ayudar para aprender a dialogar? Los padrinos de prevención. Por algo son algo aparte a la familia. Dijimos nosotros, de pronto, sus papás pueden decir, mi hija, ya no le batalle, véngase conmigo. Mi hijo, no le batalle, mantén la bola. No se trata de eso, sino que, claro, tomando la opinión de sus padres, consideren siempre la opinión de los padrinos de prevención. ¿Por qué no se eligieron? Solo ustedes saben. ¿Por qué no se eligieron? Porque ustedes están conscientes de que ellos les vayan a ayudar a crecer en la dentro de la vida materna. Su papel, casi lo dicen, velar, es decir, alumbrar, es decir, proporcionar los medios para aclarar aquello que de pronto se presenta medio oscuro. Es decir, saber apoyarse para descubrir por dónde se encuentra y el camino correcto. Segundo, que aprendan también a comunicarse. ¿Qué es comunicarse? Yo le llamaría aprender a manifestar sentimientos. De novios, ¿cómo andan? ¿Cómo anduvieron? Oye, para acá. Te llevo, me llevas, te traigo, te traje, etc. ¿Qué va a pasar desgraciadamente después del matrimonio? Desgraciadamente pasa todo lo contrario. La mujer no se la pasa ni la casa. El hombre es cruzado en el trabajo para con los amigos. No, es decir, no se trata de eso, sino de decir, comunicarse sentimientos, comunicarse emociones, va a ser siempre parte de la vida ordinaria. Y tercero, ya lo mencionaba, el aspecto de la vida que conviva. Así como de novios, lo vieron para allá y para acá juntos, igual de esposos hacían. Desgraciadamente, ¿qué suele suceder? Que el esposo decía, pues, expusen lo que ustedes quieran, se la pasa acá y lo con los amigos. La mujer no puede salir con los hijos y quedan completamente en la casa. No se trata de eso, sino que realmente el diálogo, que la comunicación, la convivencia, sean parte de ese crecimiento personal. Junto con lo que ya decíamos, que la bendición de Dios venga sobre ustedes, que los productos de su matrimonio se vean reflejados en sus hijos y que la fidelidad sea parte importante de toda la vida matrimonial. Con esta intención, con los juntos, como familia, como hijos de Dios, ayudarnos de a crecer concretamente como seres humanos. Nos ponemos todos de pie para contigo. Hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios, para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes sienten de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia, esa comunidad que les hace presentes, sus familiares, amigos y conocidos. Cristo bendice con la abundancia, el amor conyugal que ustedes sienten y que los consagró un día con el santo bautismo. Los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perfecta fidelidad y puedan cumplir con las obligaciones propias del matrimonio. Por eso, ante esta asamblea que les hace presente, sobre todo también con la presencia de sus padrinos en relación, les pregunto sobre su intención. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie expresione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, les voy a pedir que abran sus manos, tengan el gran mano a su familia. y se pongan frente a frente como si nunca se hubieran visto, como si no se hubieran conocido, para que exprese libremente su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo he dicho que acepto a alguien de mi mamá como mi amor, y prometo ser libremente en las alegrías y en las pérdidas, en la salud y en la enfermedad. y amarte y respetarte todos los días de mi vida. y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, entre sus familiares, amigos y conocidos, en compañía también de sus padrinos de relación, y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, nunca lo separe el hombre. ¿Quiénes traen los anillos y las armas y acercan, por favor? Oremos, bendice el Señor a estos hijos tuyos, Edi y Evelin Magal, y santifícalos en todo, para que estos anillos y estas armas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así, sí. ¿E agarían más? El entendete, ¿céis? ¿O que ese orden es un orden? Sí, istalas. Sí. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 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 A las personas que quieran felicitar a los movies de esta noche por concentrarse en el centro de las las personas que quieran felicitar a los que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. A las personas que quieran felicitar a los niños. ¡Gracias! 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 Vamos a ver 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 Vamos a ver